El gobierno del presidente Iván Duque, en el marco de la emergencia causada por el COVID-19, avanza en la definición de los lineamientos para la prestación del servicio educativo, a través de la continuidad del trabajo académico en casa y la adopción en el momento oportuno de un esquema de alternancia que permita el regreso gradual y progresivo a las aulas. La primera fase, como ustedes saben, es estudio en casa. En los lineamientos que los pueden encontrar en la página web del Ministerio se encuentran todos los detalles para acompañar a los maestros, uso y trabajo con apoyo de conectividad, radio y televisión, entrega de contenidos, contacto maestro como plataforma para acompañar a nuestros maestros en este proceso, el PTA, programa que acompaña todo el proceso de calidad de aprendizaje, al igual que toda la red de tutorías y la relación muy estrecha entre familia y escuela. El documento de lineamientos desarrolla las indicaciones dadas a través de las directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020 y detalla orientaciones al sector educativo oficial y no oficial. Pero además pueden encontrar los lineamientos las dos etapas restantes, si es cuando llegue el debido momento se den las condiciones en materia de salud, lo acuerden las entidades territoriales con la comunidad educativa, poder hacer un tránsito progresivo y gradual a una presencialidad con alternancia que permita combinar estas dos metodologías y contar con todas las prácticas que son los anexos de los lineamientos que garanticen el cuidado, del autocuidado y la distancia social. Los lineamientos explican las medidas de protección para los directivos docentes, maestros, personal administrativo y estudiantes, de acuerdo a factores de riesgos y brinda una guía de preparación e implementación de medidas a considerar por los establecimientos educativos y las secretarías de educación. Los lineamientos hacen parte de un documento integral que contiene 12 anexos. Los 12 anexos tienen información detallada que cobija preguntas frecuentes de la sociedad en general y de los padres de familia. ¿Cuáles son estos lineamientos? Incluye alimentación escolar, transporte escolar, primera infancia, residencias escolares, pueblos indígenas, cómo reorganizar la escuela misma, cómo poder tener los protocolos también muy definidos para maestros, para administrativos y comunidad en general, claramente los asociados a medidas sanitarias, de bioseguridad, de distanciamiento y cuidado, al igual que todos los temas de evaluación y trabajo en comunidad familia. La construcción de este documento es el resultado de un trabajo mancomunado entre distintos actores. Para la elaboración de estos protocolos ha sido clave el Ministerio de Salud, obviamente por todo el conocimiento y por todas las medidas que tienen que definir de bioseguridad, de cuidado y las medidas sanitarias. Igualmente el ICBF, la Consejería para Niñez, Infancia y Adolescencia. Las semanas que vienen son determinantes y requieren de un importante trabajo en equipo. Y que cuenten los padres de familia con toda la tranquilidad de que así lo estamos haciendo y también, como lo mencioné, de escucha para entender las distintas particularidades y poder ser muy asertivos en la implementación de las mismas. Así, los niños de Colombia aguardan con paciencia el momento para volver al colegio, con la seguridad de que estarán protegidos. Recuerden que esto es paso a paso y debemos seguir muy cuidadosamente los lineamientos de prevención sanitaria, como ponerse el tapabocas, lavarse las manos, mantenerse a dos metros de distancia, pero estos son unos pequeños ejemplos. Con estos lineamientos, el gobierno del presidente Iván Duque reafirma su compromiso con el sector educativo y reitera la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos territoriales, las secretarías de educación, las secretarías de salud, las familias, las instituciones educativas y sus maestros, para garantizar que la educación continúe llegando a todo el territorio nacional de manera oportuna y pertinente, bajo condiciones seguras y dando continuidad a los procesos de aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Pero tranquilo, que tus amigos te estarán esperando. Todo depende del sector donde vivas y a medida de cómo se vaya dando la situación. Espero que les vaya muy bien y quédense en casa para cuidarse.